¡Ay, Dios! Terminamos en la cárcel por un delito que no cometimos y ahorita estamos tratando de evitar que no se cometa otro porque ese sí sería fraude total, directo si es que Diana realmente vendió la casa, ¿no? Como ella dice, una buena, ¿no? ¡Oh! ¡No, no, no! Esas buenas no las queremos. A menos, digo, bajo este tipo de circunstancias, ¿no, Alonso? Sí, exacto. Es fraude tratándose de que está engañando a un comprador, a un tercero en la venta de una casa que no le pertenece. Yo desconozco con qué titularidad de verdad estás vendiéndolo porque si no hay testamento no hay nombramiento de albacea que es la persona que administra los bienes a falta del titular. Entonces, ¿lo estás haciendo bajo qué título? ¿Con documentos falsos? ¿O haciéndote valer de qué para que vendas? ¿Sabes? Pues con los documentos de la casa que dejó mi mamá. No, no es, no son suficientes. Escucha lo que dice el abogado. Escucha bien lo que dice. Escuchemos público. No podemos ni debemos vender una propiedad que no nos corresponde, que no nos pertenece. La única forma de vender una propiedad es que esté a nuestro nombre. Así es. No podemos hacer uso y en este caso la venta de una propiedad que no nos pertenece. ¿Cómo acreditamos la titularidad? Completando todos los trámites ante notario público para que esta propiedad se inscriba y aparezca en el registro público de la propiedad y tengamos una escritura que diga yo soy el titular de la casa. Y entonces sí. Ahora, ¿qué sucede cuando un notario se presta, que son muy raros, muy raros, para vender una propiedad que no está legalmente inscrita? ¿Cierto? Así es. ¿Qué sucede? Pierden hasta su notaría. Sí, claro. Se las clausuran. Así es. Pierden sus credenciales. Exacto. Demana del fraude. Y de ahí, en la parte civil, la cancelación de la inscripción que otorgó este notario. Sí. Cuando un notario recibe bastantes cancelaciones, pues es sujeto o está en la mira de que pueda perder su permiso. Ahora, ya que estamos ahí, dándole unos segundos más, ¿qué sucede a la persona que compra una propiedad fraudulenta, o sea, se entere o no se entere de que la propiedad no está inscrita legalmente? Si ella sabe, si la persona que va a comprar sabe que los papeles no están completos, pero que por los documentos, por los recibos de agua previa a luz, tiene la certeza por los medios en los que se pudo cerciorar de que la propiedad sí pertenecía a Diana, pues está exento del fraude. Si tenía conocimiento de la situación y del engaño, entonces es cómplice del delito. Y los documentos deberían de estar a nombre de Diana en este caso. Así es. Todos. Sí. Luz, agua, teléfono, los que sean, y además la escritura. Entonces, si no es así, pues estarían cometiendo también un delito, porque en palabras llanas y coloquiales, tanto Peque, el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Entonces, esperemos que no. Y esperemos que se resuelva esto como debe de ser. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero, obviamente, bueno, a la par, DIF, rescatar a esos menores. ¿Cierto? El DIF rescata a los menores y con base a la sentencia que recibió Noé y Cristina, donde sí se acredita judicialmente que es un homicidio culposo o agravado o calificado. Entonces, el DIF busca el sano desarrollo de los menores. ¿Qué pasa aquí? Los vamos a solicitar para que ellos convivan. Sí, primero. Exacto. Segundo, para que ellos vuelvan al entorno social. Sí. Al ser ellos sujetos a un procedimiento penal como homicidas, entonces el DIF debe realizar estudios psicológicos, psiquiátricos y de trabajo social. Va a ser un poquito más estricto el DIF con los menores para que los devuelva a los papás. Claro. El DIF tiene la obligación de reintegrarlos a su núcleo familiar. A falta de los padres, los abuelos. Y a falta de ellos, entonces va a buscar una familia adoptiva que les pueda dar las circunstancias adecuadas, socioeconómicas, culturales, educativas y demás a beneficio del menor. Entonces, hay que hacer todos estos pasos y en conjunto vamos a ver lo de la documentación de la casa que dejó tu mamá para que se ponga esto en regla, que es ponerla legal. Yo tengo ya 35 años viviendo. Dejé a mi hermana al llevarse todas las cosas, algunas cosas dejó, votó y me entregó la casa vacía. ¿Recibo de luz a nombre de quién está? De mi mamá. Todo está a nombre de mamá. ¿Recibo de gas, todo? Lo que es luz a todo, ahorita de mamá. Perfecto. Pero obvio que las escrituras... ¿Tienes recibos? ¿De luz? Sí. ¿De todo? ¿De los servicios? No, las escrituras se las llevó de... No, no, no. Vamos a dejar a lado las escrituras. ¿Tienes recibos de pago de servicio a nombre de tu mamá en tu poder? Algunos, nada más de... No importa, con uno que tengas, ¿lo tienes? Sí. ¿Se lo puedes proporcionar, no los puedes proporcionar? Sí, para poder comenzar a trabajar. Sí, claro. ¿Cierto? La demisa de la asociación, la anotación preventiva y tenemos que hacer ciertos pagos. Si el señor no cuenta con trabajo, la Secretaría del Trabajo fomenta ferias de empleo o si no vinculación laboral. Él puede obtener un empleo aunque tenga los antecedentes. Claro, y además tiene un oficio que es entrenador de Vox, que no es cualquier persona, el señor está calificado, capacitado, bueno, tiene hasta fotografías con grandes campeones. Sí, tengo con algunos, yo entrené con algunos entrenadores famosos en México, Tepito, Tacubaya. No, bueno, Tepito, que es la vera mata de los boxeadores buenos. Mi último entrenador fue Don Nacho Beristay, un saludo para donde quiera que esté Don Nacho Beristay, entró al Salón de la Fama, fue uno de mis entrenadores. Pues donde quiera que esté, que venga y con las ayudas también, que nos eche bola. Pues vamos a darle, vamos para adelante, señores, tienen que encontrarle un motivo positivo a esta vida, lo tiene, créanme que lo tiene. Pues yo amo a mi hermana, yo la amo, la quiero, aunque no comparto su forma de pensar, yo la amo, la quiero, porque es mi única hermana, ¿no? Y pues, bueno, pues... Ojalá que se arreglen, Noe, ojalá que se arreglen, yo sé que de su parte existe toda la disposición, ojalá que Diana, pues hablando un poquito de su corazón, que yo no creo que esté tan duro como ella cree, o como ella nos lo ha querido, dar a conocer, ¿no? Mi corazón es una piedra, Rocío, yo no quiero ver esa mujer con mi hermana, ojalá que no lo sea, ojalá que no lo sea, porque la principal perjudicada de cualquier dolencia vas a ser tú misma. Gracias por haber venido, gracias Karen, y ojalá que reflexiones, nuestra ayuda está para ti también, en verdad, para hacer bien las cosas. de verdad te lo agradezco, Rocío, pero quiero que esa mujer se aleje de mi hermana. Señora, voy a cambiar de opinión. Señora, no te metas en lo que no te corresponde, te lo digo de corazón, y no quiero ser grosera contigo para nada, te lo digo de corazón, no te metas en lo que no te corresponde, deja a la gente ser feliz, si es un error o no es un error, que ellos se encarguen de descubrirlo, pero no te metas en eso.